No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas No hace falta que me expliques por qué lloras o te ríes No hace falta decir que me quiero morir, a tu lágatón, te amo No hace falta que te quedes No hace falta que te insista No hace falta que te llore Si nos veremos arriba A ver conmigo No hace falta decir que me quiero morir, a tu lágatón, te amo No hace falta que soñemos Que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor Esa misma historia continúa Solo cambia el escenario, el escenario del amor No hace falta que te mierda No hace falta que lo digas No hace falta que te extrañe Si te encontraré algún día No hace falta decir que me quiero morir, a tu lado No te amo No hace falta que me quiero morir, a tu lágatón, te amo No hace falta que te amo ¡Gracias!